Muy bien, aquí estamos comenzando una nueva emisión de Línea de 5 por Radio Demos, la radiovisual. Cómo nos gusta el fútbol, cómo nos gustan los regalos futbolísticos que nos viene obsequiando. La verdad, hemos visto cuatro finales en los cuartos de final de la Liga de Fútbol Profesional el domingo pasado y el sábado pasado, para ser más justos. Estamos, lamentablemente, en el medio por estas cuestiones de la pandemia. No vamos a poder tener las semifinales mañana, vamos a estar hablando de ese tema. Pero vamos a comenzar de una forma rara. Primero, voy a saludar a mi querido compañero, el señor Luis Laburu. ¿Cómo te va, Luisito? Hola, Leandro, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas tardes noches. Ya podemos decir muy buenas noches porque ya la noche asomó por la ciudad de Vicente López. Es así, es así. Y vos sabés que la semana pasada tuvimos la oportunidad de dialogar con Diego Esteves, historiador de fútbol. Nos dimos una panzada y queremos seguir en esa línea. Queremos mantenernos porque esta semana ha habido un partido muy particular que llama la atención y nos hace tocarle la puerta a esos que saben mucho el fútbol para conocer historias cuando pasó algo similar, ¿no? Sobre todo estoy hablando del partido de River que tuvo que tener un arquero que era un jugador de campo. En este caso fue Enzo Pérez. Y para poder hablar de este tipo de historias del otro lado de la línea vamos a comenzar este programa hablando con un periodista especializado, periodista gráfico del diario Clarín, escritor y la verdad un gran conocedor de estas historias porque también es historiador de fútbol. Oscar Barnade, ¿cómo te va? Te saluda Leandro Capano, esto es Línea de 5. Hola Leandro, hola Luis, ¿cómo están? Un gusto. Hola Leandro, ¿qué tal? Un gusto tenerte, sabemos que no te podemos robar mucho tiempo, vamos a ser fieles en tratar de exprimir el tiempito que podamos. Pero bueno, la realidad es que el punto a pie inicial está puesto, nos lo puso la verdad del fútbol, lo puso por un lado la Conmebol no permitiéndole a River hacer cambios, por otro lado River en la situación que no tenía más arqueros para poder llamar en partidos de Conmebol y vimos jugar un partido desde el minuto cero con un arquero que era un jugador de campo. ¿Esta es la primera vez que pasa en la historia de River o hay un antecedente? Bueno, la gran pregunta era esa a partir de que comenzó a tomar forma la posibilidad de que River no le habiliten arqueros a Conmebol y tenga que ir un jugador de campo desde el minuto cero. Nosotros en la historia sabemos que hubo un montón de casos de arqueros expulsados o lesionados cuando ya se hicieron los cambios o cuando no se hacían cambios que fue antes de 1959 y jugadores de campo han ido al arco. Incluso muchos jugadores han atajado penales. Pero la cuestión era saber si en nuestro fútbol hubo ese tipo de casos, en qué épocas y por qué, cuáles fueron las razones para eso. Curiosamente, en la historia de River, se dio cuando River ascendió a Primera División y cuando jugó su primer partido en Primera División, que fue el 2 de mayo de 1909, Julio Abaca Gómez venía jugando de delantero o forward, como se decía en esa época, jugaba como interior izquierdo, una especie de 10, pero metido en el área y también a veces jugaba de half izquierdo, o sea, en el medio campo ayudando un poco a el 5. Bueno, en el partido amistoso anterior contra Porteño, aparece atajando en la síntesis figura de él como arquero, en ese primer partido también, y antes, en el amistoso anterior y en el oficial, después que juega River, vuelve Alejandro Lurashi, que era el arquero de River, incluso era el arquero que había logrado el ascenso con River el año anterior a Primera División, después de ganarle la final a Racing. Resultó curioso porque después en todo el recorrido de la historia centenaria de River, no hubo ningún caso desde el minuto cero. Y esa curiosidad de la historia, este River no tenía suplentes, en aquella época eran 11, obviamente no había suplentes porque no había cambios, se cruzaron los caminos en la historia, desde los inicios, desde la génesis de la historia de nuestro futuro y la historia justamente de River. Son épocas diferentes, ¿no? En la época amateur y sobre todo en los primeros años, hay varios casos de jugadores que ocupaban puestos en la defensa o en el medio, o en ataque, que eventualmente cubrían el arco por una indisposición del arquero, por algún tipo de razón, porque o se fue de viaje o se lesionó y no podía jugar y no tenían un suplente o un alternativo. Pero no es muchos casos, también son pocos casos. Siempre fue, el puesto de arquero siempre fue una especialización dentro del fútbol y no es que cualquiera iba al arco, no es el potrero que nos juntábamos y decía, bueno, ¿quién ataja? Bueno, atajo yo, que me la rebusco, pero entra uno y sale el otro, ¿no? No, ahí el arquero era arquero y si no había arquero era un problema. En 1909 y en 2021. Y después sí, otros casos en el profesionalismo, que por lo menos en la rapidez de poder hacer la nota el mismo lunes a la tarde, para publicarlo el martes, cuando ya estaba casi confirmado, encontré por lo menos dos casos en primera edición del fútbol argentino. No quiere decir que sean los únicos, pero en ese momento no dije todos los casos, sino que puse algunos casos, unos casos curiosos, contando la historia de cada uno. ¿Sabes, Oscar, que me interesa llevarte dentro de este marco del tema en particular, en la anécdota de lo que pasó con Enzo Pérez? Y la anécdota de contraste, encima el primer partido en la primera división de River, en épocas amateur, cuando tuvo que atajar a otra persona en la misma situación, con todo lo raro que ello equivale. Y en este programa solemos hablar del tema del amateurismo, los títulos que, bueno, gran cambio, sobre todo lo hablábamos la semana pasada también, con Diego Estevez, para ponerte en contexto, este gran cambio que hubo en el 2013, el cambio de los títulos, contabilizar las copas nacionales, contabilizar los títulos del amateurismo, y justo este tema que vos nombrás, ¿no? Hubo, hubo, hubo dos partidos que River jugó sin arquero, uno un amistoso previo, luego este partido particular, el primero, que tenía que jugar y que encima gana 5 a 0, donde no se sabe por qué el arquero titular no estaba, y recién al siguiente partido aparece, y no se tiene una constancia a esta altura del partido de por qué no pudo jugarlo. ¿Estas cosas avalan un poco el cuestionamiento? Se avalan, se cortó un poco, se avalan, ¿eh? No, digo, se avalan ese cuestionamiento que suele escucharse de, no, pero los títulos del amateurismo a veces, no todos, pero algunos tenían algún tipo de características que no se pueden comparar con los del profesionalismo. Hablo de amateurismo y profesionalismo por generalizar, pero se entiende que es, que es en realidad épocas donde el fútbol tenía leyes determinadas que son muy diferentes a las que podemos ver hoy en día. Yo creo que no lo avalan, pero vamos a plantear esta situación, sobre todo el que puede llegar a escuchar el argumento y piensa que la época amateur no debería contarse por estas irregularidades que sucedían. Pensemos, dentro de 70 años, gente joven, súper moderna, un súper profesionalismo, un fútbol seguramente diferente al que vemos nosotros hoy, y tratan de revisar lo que pasó en 2021, y lo que pasó en plena pandemia, y cómo se jugó el fútbol oficial en estos tiempos. Y con derecho o no, podrían decir que no era serio lo que pasó en 2021. Y para nosotros fue oficial, nos guste o no, fue oficial. Dentro de 70 años, les guste o no, va a ser oficial. Y hace 100 años, les guste o no, era oficial. Entonces, uno no tiene que mirar las épocas en función de si soy contemporáneo, la vivo, la disfruto, me doy cuenta, y lo que no viví, no. Lo que pasa es que ahí tienen una mirada periodística, una mirada más que nada histórica de nuestro fútbol. Yo creo que es por ese lado, ¿no? Entonces, sí, es válido. Porque lo que no encontré en el diario es el porqué. Capaz que el arquero dijo que iba y no pudo, y no lo encontraban y avisó. No lo encontré en el diario. Sí encontré que después, que Abaca Gómez era un gambeteador, era una orteguita del principio del siglo XX. Y en una época donde el pase largo, el pase tipo inglés, estaba en boga, porque fue el origen del fútbol argentino, y el que gambeteaba, estaba mal visto por los mismos periodistas. Decía este que gambetea demasiado, ¿por qué no le pasa la pelota a los compañeros? Se enamora de su gambeta. ¿Cuántas veces lo hemos escuchado? Pero fue el inicio de los cracks. Los cracks siempre fueron, se diferenciaron del resto por la gambeta. Y ese fue al arco el primer partido. Oscar, con respecto a los arqueros improvisados, yo recuerdo que un partido entre Boca y Platense, Oscar Paulino López Turiptic, que era jugador de campo, era marcador de punta, fue al arco por una lesión al arquero, creo que era Gabriel Puentedura, en esa oportunidad el arquero de Platense. En cancha de Vélez. En cancha de Vélez, claro. Creo que ya habían hecho los cambios, y bueno, un jugador de campo tendría que jugar al arco, porque no había más cambios. Y le atajó un penal, le atajó un penal a Fernando Moreno, faltando pocos minutos. Uno de los máximos goleadores del fútbol uruguay fue la historia. Exactamente. Contó con Antilio García. Yo recuerdo ese partido, con mis 18 años, y ya en primer año del círculo de periodistas deportivos de la escuela, el pensamiento era qué fracaso Fernando Moreno en el fútbol argentino, que hasta patió un penal y atajaron un penal. El gran fracaso de Fernando Moreno en su carrera. Claro, fue muy comentado y muy recordado ese penal que le atajó López Turitich. ¿Hay algunos otros antecedentes que jugadores de campo que fueron al arco en forma improvisada también hayan contenido penales? Y bueno, fueron los héroes de esa fecha, de esa jornada, ante un caso atípico, que un jugador de campo vaya al arco y todavía ataje un penal. ¿Hay algún antecedente, aparte del de López Turitich? Julio Nguyen, River, también, justamente. Creo que lo ha hecho la María María Carrison, en el 59. Es el primer caso de un jugador de campo que ataja un penal. Y después hay varios, los últimos, el chico Este Torres de Arsenal que atajó un Copa Libertadores hace poco, hace unos años. Bastia, Rafael atajó también un penal. Visconti también atajó un penal. Son unos, el Chango Cárdenas, la atajó un penal a Gramajo. El Chango Cárdenas, claro. El Chango Cárdenas también. Claro. Son 10 o 11 casos en la historia de jugadores de campo que han atajado penales en primera división, ¿no? Siempre estamos hablando de primera división. Sí. Te nombré uno en Copa Libertadores porque esto que sucedió con Enzo Pérez fue en la Copa Libertadores. Yo estoy en un grupo de periodistas de toda Latinoamérica que también se dedican a estadística y a historia. Lo primero que hice fue preguntar y no había, ninguno supo responder si en la Copa Libertadores un arquero atajó de entrada. Evidentemente, fue la primera vez. Y lo de Torres, me acuerdo que fue en su momento, había sido el primer arquero, el jugador de campo que va al arco y atajó un penal después de la expulsión o la lesión del arquero. Pero bueno, en el fútbol de ascenso y en el fútbol regional y en las ligas del interior son situaciones que tienen un poco más de casos. Y en gimnasia hay un caso de un... Se lesionó al minuto el arquero y a 89 minutos atajó un jugador de gimnasia. Hay varios antecedentes entonces que igualaron a López Turitich. López Turitich tuvo ese valor agregado que se lo atajó al goleador máximo del fútbol uruguayo, como bien lo dijiste vos. Sí, en una época crítica de Boca que vino como para ser el gran salvador con los goles y terminó hundido en la misma crisis que estaba Boca en esa época. Bueno, Oscar, la verdad que sé que tú... Sí, tengo que dar una clase. Tienes que dar una clase. Te agradecemos muchísimo, muchísimo por esta entrevista y te mandamos... Otro viernes que no tenga las clases. Este viernes, el próximo viernes tengo, pero el 4 o el 11 de junio si quieren... El 11 de junio. Si quieren quedamos y hacemos un rato largo. Te vamos a volver a llamar porque somos un apasionado del fútbol en general y de la historia del fútbol en particular. Hablamos un rato de historia. Exactamente, hablamos un rato de historia del fútbol. Muchas gracias, Oscar. Un fuerte abrazo. Abrazo, abrazo, Oscar. Bueno, ha pasado entonces Oscar Bernade acá por los micrófonos de la línea así.